Hace ya varios meses que Ricardo Peláez dejó de ser director deportivo del Guadalajara y por eso mismo ustedes se preguntarán y dirán ¿Cómo por qué sigues hablando de él si ya no pertenece al rebaño sagrado? Y estoy de acuerdo, sin embargo Luis Chávez Luis Chávez, otro que curiosamente poco y nada tiene que ver con Chivas ha desenmascarado al exdirector deportivo del conjunto Tapatío ha destapado una mentira, porque sí, porque Ricardo Peláez hasta el último momento que estuvo en Chivas nos trató de vender humo y sin querer queriendo, como dicen por ahí el jugador del Pachuca pues reveló un acuerdo que no existía que Ricardo Peláez nos vendía que sí y que nos queda claro que el director deportivo ha sido uno de los peores elementos en la institución rojiblanca en los últimos años. ¿Qué dijo Luis Chávez de Ricardo Peláez y de Chivas? Ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video aquí en Agustín Fútbol News y sé que muchos estarán preguntando, ¿por qué hablas de Ricardo Peláez cuando ya nada tiene que ver con Chivas? ¿Por qué sigue sacando contenido de él? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Luis Chávez también que nunca llegó al Guadalajara? Pues todo tiene un porqué y ese es el tema hoy aquí porque Luis Chávez, sin querer queriendo, insisto destapó una mentira del exdirector deportivo del rebaño sagrado que tiene que ver también con el tema de las Chivas y ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. Mi nombre es Agustín Jiménez, les agradezco todo el apoyo que han tenido para este canal, realmente los números últimamente han sido muy buenos y por supuesto que es gracias a ustedes poco a poco la meta ahorita es llegar a los 10.000 suscriptores y de ahí el canal pueda dar una evolución importante y todo esto, insisto, es gracias, gracias a ustedes que se suscriben, que comparten los videos y que por supuesto lo comentan para que tengan más interacción y mejor alcance, pero bueno, sin más preámbulo, en contexto Ricardo Pelaez hasta el último momento trató de vender humo en el Guadalajara incluso en la conferencia de prensa donde él se despide como director deportivo del Guadalajara y en entrevistas antes, en información que surgió también en esos días él decía que ya tenía amarrados a tres refuerzos que tenían que ver con la selección mexicana, que eran seleccionados y por supuesto que uno de ellos era Luis Chávez el otro se decía que también era el regreso de Víctor Alpocho Guzmán y el otro se desconocía, pero uno era Luis Chávez él ya decía, ya los tenía amarrados como para hacernos sentir que, ay pobrecito que corren a Pelaez mejor lo hubieran dejado, no se tenía que ir para darle ese golpecito a la afición rojiblanca es decir, yo ya tenía tres buenos refuerzos, pero me corrieron y mucha gente lo compró y se quedó con la duda uno de ellos era Luis Chávez sin embargo, ha sido el propio jugador quien en entrevista con Azteca Deportes cuando David Medrano le preguntó sobre si tenía algo que ver con Chivas quien ha destapado la mentira de Ricardo Pelaez y vamos a escuchar precisamente las declaraciones del jugador de Pachuca concentrado en la selección mexicana insisto, dándole todo el crédito a Azteca Deportes por esta entrevista ¿Hubo algo real con Chivas? ¿Alguna posibilidad? Sí ¿Y qué pasó? Fue antes del mundial pero yo quería primero que pasara el mundial y ya después poder tomar una decisión entonces fue eso lo que yo le plasmé al directivo que estaba en ese momento y le dije que si me podía esperar que yo quería jugar el mundial y ya después de ahí ver qué posibilidades había Y están las declaraciones de Luis Chávez que bueno, reconoce que tuvo que ver algo con Chivas que Ricardo Pelaez preguntó por él no lo menciona por su nombre pero es evidente que fue él pero que le dijo a ver, espérame que pase la Copa del Mundo ¿no? nunca estuvo amarrado nunca estuvo cerca ya con el contrato en la mesa ni mucho menos Ricardo Pelaez haciendo bien su chamba así que reconocerlo lo intentó pero lo que yo sí critico es que hasta el último momento nos sigue rindiendo como Luis Chávez no creo que en esa entrevista y mucho menos se acordó de Ricardo Pelaez o mucho menos pensó en tirarle mala fama a Ricardo Pelaez no creo que él lo haya dicho para mentir si hubiera dicho sí, te había estado con Chivas pero al final de cuentas las cosas no se dieron y demás noto yo muy sincero a Luis Chávez que insisto no creo que tenga el objetivo ni mucho menos de haber perjudicado la imagen de Ricardo Pelaez él contestó de manera muy natural y él dice sí, preguntaron por mí pero nunca se llegó a un acuerdo porque yo esperaba la oferta en Europa desafortunadamente y como bien sabemos pues no se concretó Luis Chávez hasta la fecha sigue esperando que un equipo europeo se pueda fijar en él se ha dicho que el Bayern no que si el Bayern Leverkusen le comentó en Twitter que si el PSV en Doven que si el Porto y demás equipos pero sigue ahí en el Pachuca para bien o para mal no se lo han llevado y Guadalajara ha levantado la mano por él no se concretó incluso hasta hace pocas semanas volvió a sonar el nombre de Luis Chávez ahora ya bajo la batuta de Fernando Hierro como director deportivo se decía que Chivas ofrecía 6 millones de dólares en esta ocasión y no trascendió nada con Pelaez se decía que él ponía las cartas de Fernando Beltrán de Ángel Saldívar más un dinero mucho menos tampoco trascendió y bueno el jugador pues para bien y para mal sigue esperando una oferta en Europa no es personal el tema con Chivas también ha rechazado otros clubes mexicanos poderosos como Rayados de Monterrey alguna vez también fue relacionado con Tigres con el propio América y al final de cuentas no pasó nada entonces el tema no es personal con Chivas incluso yo me atrevería a decir que él hubiera preferido o prefiere jugar con el equipo rojiblanco antes que irse al norte no es el objetivo de Luis Chávez es trascender pero bueno sigue esperando esa oferta de Europa ya va para los 28 años y mal no estoy por ahí y no se ha ido a Europa pero bueno ese ya es tema de otro video lo que sí es lo de Ricardo Peláez que le siguen pues destapando mentiras nada le costaba a Peláez decir bueno hubo acercamientos no porque hay que entenderlo por lo menos si lo veo yo no sé ustedes el hecho de que a mí Ricardo Peláez me diga ya tenía refuerzos amarrados es porque ya está solamente faltan los detalles la firma los acuerdos salariales pero amarrados que ya ya está todo eso ya está y acá Luis Chávez dice no hubo acercamientos pero pues yo le dije espérame no creo que le haya tenido ya un precontrato ni mucho menos eso es lo que yo critico de Ricardo Peláez y que me llamó la atención y que por supuesto quiero conocer su opinión háganmela saber en la cajita de comentarios qué es lo que piensan de esto poco y nada tienen que ver ya Ricardo Peláez con Luis Chávez pero bueno me pareció interesante porque al final de cuentas el equipo rojiblanco está de por medio y pues es un tema que da da para el debate pero por supuesto ustedes tienen la mejor opinión de todo esto una vez más les agradezco todo el apoyo que han tenido para este canal suscríbanse compartan el video para así poder seguir llegando a más Chivermanos y activen la campanita de notificaciones para que estén bien enterados semana larga para el rebaño el jueves contra Necaxa después del amistoso contra el Athletic Bilbao así que habrá mucha información mucha pero mucha información del club deportivo Guadalajara que ha tenido un arranque extraordinario en la apertura de 2023 y que también ya se prepara para la Leeds Cup donde será posiblemente el debut de Eric Elwiti Gutiérrez y no hay bueno si hay pero aquí con nuestro estilo para que estén bien informados en Agustín Fútbol nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!